Esta propuesta jamás la rechazaría tu corazón. Hola, yo soy Alejandro Maldonado y quiero invitarlos a que experimenten los beneficios de estas posturas que van a favorecer los sistemas respiratorio, cardiovascular, gastrointestinal, glandular, nervioso, muscular. Vamos a ir mejorando paso a paso la estructura corporal, obteniendo una mayor flexibilidad y fuerza, pero ante todo conseguiremos desarrollar una mejor concentración, paciencia, amor y respeto. Porque la práctica de esta disciplina nos introduce al conocimiento profundo de nosotros mismos, desarrollando una conciencia más elevada para ver con otros ojos lo que sucede a nuestro alrededor. Antes de iniciar la práctica, cabe mencionar que existen muchos estilos o concepciones de yoga, todas igualmente valiosas, porque buscan darnos una respuesta a cómo vivir armoniosamente sin dejarnos llevar por las circunstancias, sobre todo alcanzando la unión con lo absoluto, la verdadera libertad a través de otro nivel de existencia que trascienda la condición humana. El punto más importante de estas posturas es la respiración. Con esto queda claro que ninguna postura es más importante que respirar. La respiración es solo por la nariz. Inhalo por la nariz y exhalo por la nariz. Si noto que no estoy respirando fluido, que se entrecorta la respiración o que estoy reteniendo el aire, es señal de tomar un descanso. Respetar mis límites es la regla número dos. Respetar lo que siento por encima de lo que pienso o lo que quiero. Todos tenemos cuerpos diferentes, genética distinta. No tiene sentido compararnos. Respetemos nuestro nivel y recordemos que esto es un proceso. Un proceso de apertura en todos los sentidos. Y aquí viene otra regla fundamental. Mi actitud mental. Para practicar, necesito una completa actitud de disposición. Estar dispuesto a sentirme libre de los pies a la cabeza, sin tensiones, conectado con mi parte más natural. Estar dispuesto a tener una mejor relación con el cuerpo, la mente y el corazón. Esta propuesta jamás la rechazaría tu corazón. Namaste.